Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Dulce Galeano parte último cargándose levemente hacia afuera. Mientras tanto en los primeros 100 metros, Tren Urbano a la delantera coloca tres cuartos de cuerpo de ventaja contra Caballo de Troya que está colocándose en el segundo lugar. En el tercero lo viene buscando en la baranda interior Dulce Galeano. En el cuarto a medio cuerpo Mr. Coronel y a medio en el último afuera está colocado Don Luis S. que va a dos cuerpos y medio del puntero. Bastante compactado el grupo de corredores aquí. Cuando restan 750 metros, Caballo de Troya viene a plantearle reto a Tren Urbano. Lo domina ligeramente por el pescuezo. Tren Urbano por la parte exterior mantiene el segundo lugar. En el tercero a cuerpo y medio busca también atacar el ejemplar Don Luis S. Junto a el ejemplar número uno Dulce Galeano que está en el riel. Tren Urbano se decide ya a dominar. Cuando restan 400 para el final tiene un cuerpo de ventaja. Para el segundo Don Luis S. En el tercero a medio en el riel está Dulce Galeano. Entran a la recta final. Se defiende Tren Urbano con el pescuezo adelante. Ataca Don Luis S. a la parte de adentro. A cuerpo y medio en el tercero en la baranda Dulce Galeano. Adentro. El ejemplar Don Luis S. está pasando a la delantera. Tren Urbano trata de volver pero en los últimos 100 metros. Don Luis S. abre ventaja en los 50. Viene en pos del triunfo. Don Luis S. Gana por dos cuerpos y medio. Para el segundo lo consiguió en los finales Dulce Galeano. Tercero bastante rendido al final Tren Urbano. Cuarto caballo de Troya. Y el último puesto para Mister Coronel.